¡Sí! Mañana, ¿él quién mató a Patricia Soler? ¿Cómo es eso de que te quieres casar con mi hija? ¿Qué estás buscando? ¿Cuál es el misterio con esa carta? Sara, respóndele. Dile qué decía la carta. ¿Samuel escribió el verdadero nombre del asesino de Patricia? ¿Y tú mandaste a Sara por esa carta? Sara es una mujer muy calculadora. Y no creo que se vaya a exponer así de fácil. Si ella no le dice Le voy a decir yo Si Sara sigue presionándome Yo le voy a contar la verdad a Diego Te lo juro